Ellas son las ocho jovencitas que están cursando diferentes niveles en el Colegio República de Cuba. Están participando en el concurso Musa Bicentenaria. También me siento orgullosa por estar representando el Bicentenario. Me siento orgullosa porque también estoy agradecida porque me hayan elegido a mí, no a cualquiera eligen, ¿verdad? Y quiero que uno aprenda que nosotros tenemos el valor para ser alguien valiente. Estoy cursando el quinto año de secundaria y estoy participando porque es una experiencia bonita que quería vivir desde hace años. Tendrán que demostrar sus talentos en oratoria, conocimiento de la historia y geografía del país para asegurarse la final. Hacer patria siempre y la patria la hacen ustedes también para que vivamos siempre en paz. Ese es el propósito, ese es el mensaje también que tenemos en este Bicentenario, siempre estar luchando por la paz. El sistema público educativo también está promoviendo en este mes de septiembre el embellecimiento de los centros, la limpieza y la excelencia académica. Les informó Oscar Morales.